Hola, soy Gladys Córdoba y quiero compartir con ustedes este video. Observen esta criatura, el movimiento que tiene. Parece que tiene dos partes. Observen como la parte de adelante parece una lámina. Observen el movimiento que tiene. Miren, parece un gusano. Quiero que me ayuden a esta parte en especial. Cuando de pronto salta y va contra la roca, parece volverse transparente. Cambia de color. Observen acá. Hay como una nubecilla que se levanta de él. Ahí va, ven. Hay una parte que se eleva. Ahora, cuando se golpea, miren, ven. Tal vez por la sombra de la roca es que cambió de color. Se vio como transparente por un instante. Miren, como si tuviera dos partes. Este es en otra hora del día. Miren los movimientos que hace. La forma que cambia. Esta forma que parece un ave. Lo he visto en varias ocasiones. Miren como cambia de forma. Miren. Este movimiento también. Así que va como una hoja hacia atrás. También lo he visto en varias ocasiones. Que se hace como un arco. Regresa. Parece un gusano, miren. Ondeado. Miren. Parece una masa gelatinosa. Me da esa sensación. Y ahora se pone redondo como un círculo. Les invito a compartirlo con sus amigos. Por favor, compártanlo y analízanlo detenidamente. Que el Señor los acompañe. Gracias. Gracias. Gracias.